Chambalala ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias para los amigos de Producción Choyitas! ¡Suscríbete al mix de los caminantes! ¡Que me dijeras! ¡Gracias para los amigos de Producción Choyitas! ¡Ahí van a las dos agendas lindas! ¡Vaya dos! ¿Quiere? ¡Así vamos! ¡Vaya dos cañas! ¡Bailar con el bosquito bailador! ¡Lago se puede clicar! Con el cargador y el hijo Vamos todos a irnos a ir por el mosquito bailador La familia musica por el mosquito bailador ¡Vamos todos a bailar con el mosquito bailador! La roche puede picar por el cargador y el hijo Vamos todos a irnos a las cargas con el mosquito bailador La familia musical, el mosquito bailador Vamos todos a bailar con el mosquito bailador La cosa que puede brincar con el cargo que ya llegó Vamos todos a cantar con el mosquito bailador La familia musical, el mosquito bailador La otra la va a regreso Va, 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 ya costa, ya costa ¡Qué vale la chica! Vamos todos a bailar con el mosquito bailador La cosa que puede brincar con el cargo que ya llegó Vamos todos a cantar con el mosquito bailador La familia musical, el mosquito bailador ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Sigue, sigue, vamos a hacer la mano de la música Ahí para todas las géneritas Y para los amigos de Producción de Joguitas Y para mi amigo Maximiliano Los amigos de Sierra Ferriandes Los policiales Gracias, Dios mío, están acá con nosotros ¡Vienes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!